¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! Ya está pisando en sus pies, sus sombrales, Jerusalén, Jerusalén, esta montada Como ciudad de combate, allá sobre las tribus, las tribus del Señor ¡Qué alegría cuando me dijeron! ¡Vamos a la casa del Señor! Ya está pisando en sus pies, sus sombrales, Jerusalén En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre de Jesucristo El Señor es en con todos ustedes Bienvenidos hermanos y hermanas a esta celebración en esta mañana que el Señor nos ha regalado Ofrecemos esta misa por María García, que cumple años, felicidades Por la salud de Ana Dolores Montano de Mina Por el bienestar de Iván y Ashley Alonso Hayley Sánchez Por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín Margarita Cuevas Ireneo Méndez Almanzar Emilia Ramírez María de la Paz Guzmán Yepes Catalina Ledesma Luis Manuel Calderón Ignacio Gómez Martínez Félix y María González José Guadalupe Salcedo Martínez Y María del Carmen Gómez Morán Para celebrar estos misterios dignamente en un momentito de silencio Le pedimos perdón al Señor por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, 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 ten piedad. de nosotros Oremos Señor concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre ya que jamás nos dejas de proteger a quienes estableces en el sólido sólido fundamento de tu amor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos tomen asiento lectura del primer libro de los reyes por aquel entonces Elías partió luego y encontró a Eliseo hijo de Zafat que estaba arando delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última Elías pasó junto a él y le echó encima su manto entonces Eliseo abandonó sus bueyes corrió detrás de Elías y le dijo déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré Elías le contestó ve y vuelve porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo se fue Eliseo se llevó los doce bueyes los dos bueyes de la yunta lo sacrificó asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran luego se levantó siguió Elías y se puso a su servicio Palabra de Dios Señor mi vida está en tus manos Señor mi vida está en tus manos protégeme Dios mío pues eres mi refugio yo siempre he hecho he dicho que tú eres mi Señor el Señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en tus manos Señor mi vida está en tus manos bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré Señor mi vida está en tus manos por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción Señor mi vida está en tus manos de pie Aleluya 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 Inclina Dios mío mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad Aleluya 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 Señores de con ustedes lectura del Santo Evangelio según San Mateo en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos han oído ustedes que se dijo a los antiguos no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que hayas prometido con juramento pero yo les digo no juren de ninguna manera ni por el cielo que es el trono de Dios ni por la tierra que es donde Él pone los pies ni por Jerusalén que es la ciudad del gran Rey tampoco jures por tu cabeza porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no lo que se diga además viene del maligno palabra del Señor la primera lectura en que Elías elige y por medio claro del mandato del Señor a Eliseo se me hizo bien interesante y les pregunto que es lo que estaba haciendo Eliseo cuando Elías lo llamó arando verdad y precisamente es lo que me llamó la atención de que Dios llama a las personas a su servicio en donde nos encontremos y normalmente va a llamar a personas simples sencillas porque Dios igual que Jesús cuando llamó a sus doce apóstoles no los llamó por lo que eran sino por lo que llegarían a ser con sus enseñanzas con su acompañamiento y creo que es algo que en nuestros tiempos verdad seguir pidiendo por los jóvenes hombres y mujeres verdad que quieran entrar al servicio del sacerdocio o de la vida religiosa y muchos verdad tal vez piensan que tienen que tener cierta cualidad cierto estatus pero no Dios llama a la gente sencilla la gente de que él verdad va a transformar a lo largo de los años y claro Eliseo no estaba en un palacio no estaba no era poderoso no tenía más que la yunta de huellas pero Dios lo eligió y así Dios elige no por lo que somos sino por lo que verdad él nos va a ayudar a convertirnos entonces nuevamente la invitación a rezar por vocaciones sobre todo para el sacerdocio necesitamos muchas muchas vocaciones y donde nace la vocación en la familia después crece en la comunidad y al seminario se encarga de la formación pero necesitamos papás que recen papás que apaguen todas las redes sociales les hablen a sus hijos de Dios los encaminen porque si Dios elige pero la familia es donde primero que nada debe de crecer esa vocación el evangelio de hoy también me recordó y creo que como muchos de ustedes tuvimos la fortuna de crecer en un ambiente donde la palabra era respetada yo con mi abuelito estuve presente en muchos no muchos pero algunos de sus arreglos que tenía él te vendo tres vacas no se firmaba papel no se no había testigos nada y se cumplía te vendo el terreno te vendo la casa y no había que el abogado no había que el dos testigos que firma aquí firma allá y la palabra tenía valor y se respetaba ahora después de unas cuantas décadas ha cambiado ha cambiado y esto lo digo porque Jesús dice hay que decir sí cuando es sí y no cuando es no lo demás de quien viene del maligno y de vez en cuando yo veo verdad los episodios en la tele de Forensic Files los que investigan los asesinatos y Dios mío como ha crecido la maldad del hombre esposo matando a esposa y tres cuatro hijos y todo es por dinero todo es por acelos todo es por avaricias personas que verdad o hijos o un hijo matando a sus dos papás hiriendo al hermano y a la hermana por querer más entonces ahora también cuantas personas hacen contrato testigos y todo y no se respeta nada nada porque porque la la avaricia del ser humano hombre y mujer han crecido muchísimo ya no hay honestidad sinceridad ya no se cumple la palabra la palabra no tiene ningún verdad valor en nuestra sociedad eso es lo que nos ha convertido todo este mundo materialista y manipulador y mentiroso verdad cuantas veces verdad te dicen si voy a hacer esto voy a hacer aquello y en cuanto te volteas ya se acabó como decimos empiezan las puñaladas en la espalda y porque esto porque otra vez hemos dejado crecer la maldad las envidias los celos todo eso que nos avaló Jesús en los días pasados y nos decía no hay que dejarlos crecer ayer nos decía verdad sácate el ojo córtate la mano pero ya estuviéramos todos tuertos verdad a que se refería Jesús a que se refiere dejar de hacer eso que ya te está afectando porque el odio el resentimiento la venganza todo es como una semillita empieza a crecer de a poquito de a poquito de a poquito y si no lo cortamos si no nos deshacemos de eso si no vas a confesarse a confesarte si no te arrepientes eso va creciendo esa maldad y ya cuando uno menos se acuerda ya está lleno de resentimiento de coraje sé de venganza entonces no dejar verdad toda esta semana Jesús decía hay que cortarlo no hay que dejarlo crecer y hoy nos dice otra manera como debemos de hacerlo es decir si cuando es si no cuando es no que tu palabra que nuestra palabra verdad tenga valor que se respete porque si decimos o hacemos otras cosas verdad eso ya no viene de Dios ya viene del maligno que siempre va a estar tratando de convencernos de confundirnos de llevarnos verdad por el camino equivocado y por eso ojalá regresemos a lo de antes que la palabra tenga su valor que nuestra palabra sea respetada amén de pie por favor elevemos hermanos y hermanas nuestras súplicas a Dios Padre de misericordia y oremos por todos los hombres y mujeres por la santa iglesia de Dios para que la unidad la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros roguemos al Señor para que toda la nación por todas las naciones para que puedan servir mejor a Dios en la paz en la justicia y en el bienestar roguemos al Señor por los que padecen necesidad en su cuerpo están turbados en el espíritu para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo roguemos al Señor pedimos en esta misa por María García que cumple años por la salud de Ana Dolores Montaño de Mina por el bienestar de Iván y Ashley Alonso Heili Sánchez por nuestros difuntos Benjamín Muñoz Marín Margarita Cuevas Irineo Méndez Almanzar Emilia Ramírez María de la Paz Guzmán Yepes Catalina Ledezma Luis Manuel Calderón Ignacio Gómez Martínez Félix y María González José Guadalupe Salcedo Martínez María del Carmen Gómez Morán para que el Señor les conceda el descanso eterno lo reciba en su reino y los corone de gloria roguemos al Señor y en un momentito de silencio le presentamos al Señor nuestras oraciones necesidades personales roguemos al Señor te pedimos Padre de misericordia que ilumines benignamente a tu familia para que adhiriéndose a cuanto te agrada obtenga de ti toda clase de bienes por Jesucristo nuestro Señor tomen asiento que presentamos el vino y el mar bendito seas por siempre Señor que presentamos el vino y el mar bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este mar por este mar que nos dice por este mar que nos dice pronto de la tierra y el trabajo de los hombres te presentamos el vino y el mar bendito seas por siempre Señor bendito seas por siempre Señor Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo no solo eres el creador del género humano, sino también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, unidos a todos los ángeles, cantamos tu gloria, diciendo... Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Dios está en el cielo, y la tierra en tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo... Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Señor mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo... Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Señor mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, recorralamos su resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Del misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en el a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, santificado sea Dios, venga a nosotros su reino, haga sed voluntad en la tierra como decir, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra su pena, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo nos damos un saludo de paz. Ordeno de Dios, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, por el nero de Dios, por el nero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, por el nero de Dios, por el nero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos paz, danos paz, danos paz. Hermanas y hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Cristo nos guarden para la vida eterna. Los que van a comulgar pueden ir pasando de atrás hacia adelante, por favor. Gracias. Gracias. Amén. Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, dijo Jesús cierto día, predicando en Galilea, yo soy el pan que da vida, anunciado por los trompetas, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, es voluntad de mi Padre, el que coma esta cena, ha de vivir para siempre, para que ya nunca muera, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna, Señor, tú eres el pan, que nos da la vida eterna. Tomen asiento, para los que no comulgaron, vamos a hacer la oración de la comunión espiritual. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Señor, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. げos le entrega la oración de las conversation. Santa María, Madre de Dios, ruega a la Señora por nosotros los pecadores y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oremos. Renovado Señor por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo concédenos que lo que realizamos con así la devoción lo recibamos convertido en certeza de redención por Jesucristo nuestro Señor Señor esté con ustedes Dios Todopoderoso los bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo podemos ir en paz y servir a Dios y a nuestros hermanos y hermanas que pasen bonito día Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque te digan algunos que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven